El toque de queda y la ley seca en Jumbo se mantendrán hasta nueva orden. General, ¿hasta cuándo van estas medidas en Jumbo? Hasta que haya una tendencia a la normalidad, igualmente estamos notificando a aquellos promotores, protagonistas de estas manifestaciones para que no acudan a las vías de hecho, que utilicen los recursos, las instancias correspondientes para estas reclamaciones de los resultados electorales. Según el comandante de la Policía Metropolitana, General Miguel Ángel Bojacá, estas medidas han permitido garantizar la tranquilidad en este municipio. Esto con el propósito de tener más efectividad en los controles que llevamos a cabo aquí en el municipio de Jumbo. Proseguimos con los operativos, con más de 500 hombres realizando actividades de control, pero también presencia con unidades de policía judicial para identificar, individualizar a aquellos promotores y participantes de las protestas. Así se vieron las calles de la capital industrial del Valle durante la noche anterior. Entre tanto, uno de los candidatos derrotados en la contienda electoral denunciaron la quema de votos en la noche de las elecciones, con el fin de alterar los resultados de los comicios. Yo estoy haciendo hoy una denuncia donde entrego unas pruebas, que son unos videos y unas fotos, que se demuestra el fraude electoral que hubo en el municipio de Jumbo. Ya hicimos las respectivas denuncias y estamos esperando que las autoridades competentes empiecen a su trabajo como tal. Sin embargo, las autoridades aseguran que este material no era un material importante, que tan solo eran sobrantes, que no alteran los resultados electorales en esta ciudad. Bueno, de acuerdo a lo que constatamos en coordinación con la Registraduría, con el Ministerio Público, con Registraduría y con testigos electorales de los diferentes partidos, es que es un material sobrante que no se utilizó en el proceso electoral. Las urnas triclaves están intactas y están protegidas por la policía y en estos momentos se están llevando a cabo los escrutinios en la ciudad de Cali.